Después de Corea creí que estaba acabado, pero Irons me dio algo en lo que creer. Una cosa es volver a casa, y otra, demostrar que ese es tu sitio. Mi primera oportunidad fue a los dos meses. Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano, Samuel Abidoyo, fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que fue obra del KVA, una importante organización terrorista antioxidental fundada por antiguos separatistas chechenos. La identidad y el paradero de su líder, de nombre en clave Hades, es desconocido. Aunque se ignora la motivación, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con las fuerzas del país anfitrión al mando del capitán Ayani y conseguir la liberación inmediata del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de rehenes. Vamos a enseñarles cómo se hace. Lo estoy esperando, novato. Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Ok, ya está. Estas cosas son impresionantes. Vaya. Intente no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Mis hombres están situados. Listos para iniciar la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en cinco. Intente no matarnos allá afuera, que no mató. Recibido. La vida con Atlas no tenía nada que ver con los Marines, pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. Demonios, Gideon. No sabía que fuera una estrella de cine. Calma. Ya sé que algunos de ustedes, pendejos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se detectaron. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre... Carajo. ¿Sí vieron eso? No está mal, ¿eh? Hubo suerte. KVA mejoraría día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos de la bebida, eh? Iron se ocupó de él. Por mí, perfecto. Qué tipo. Es increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un dicho militar que dice, trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Yo perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras haya la ocasión. Hicieron un trabajo excelente ahí afuera. La goza abrió grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, les agradezco. A ustedes, señores. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba más a lo grande. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberarlos de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Hades. Soy su salvador. Ares 2, solicito descripción visual del objetivo. ¿Me recibe? ¿Todos ven esto? Muy bien. Hay datos que indican que el KVA intenta provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur y avanzaremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Desactivando sigilo. 2, 3. Entiendo que seguimos operando bajo reglas de enfrentamiento restringidas. Cambio. Negativo 2, 4. Tenemos libertad para atacar a cualquier objetivo. Cambio. Esto va a estar bien, Chico. El vuelo de Corea, pero con paz y radiación. ¡Vamos! 2, 4. Trasamiento de Sama, nuestras 12. Cambio. Contacto, contacto. Desplegando contra el transporte. ¡Agárrense! ¡Ruís, 2, 3, lanzaron! ¡Estoy intentando estabilizar! 2, 4. ¡Abatido! 2, 4. ¡Abatido! 2, 5. Sepárense y proporcione apoyo a Alpha. Cambio. Recibido, 2, 3. Enemigos en la zona de aterrizaje. Recibido. Bravo. ¡Despeje las azoteas! Nietzsche, dispara a la azotea. ¡Buenos en la zona de aterrizaje! ¡Estamos en posición, Bravo! ¡Adelante! ¡Suelten las cuerdas! Desplegando, equipo 2. Cambio. Nietzsche, despliegue su cuerda. Alpha, ya estamos en pie. Nos aproximaremos por sus tres. ¡Bienvenidos a la fiesta, Bravo! ¡Reagrúpense! Parece que Alpha ya está en la acción. ¡Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡Pueden disparar! ¡Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡Pueden disparar! ¡Usa el salto con impulso! ¡Mitchell, sitúese detrás de esos DCM y contraataque! ¡Cúbranse detrás de esos drones! ¡Guideon, la torreta aún funciona! ¡¿O es que alguien se suba en ella?! ¡Mitchell, atrapa! ¡Mitchell, atrapa! ¡Mitchell! ¡Mitchell, atrapa! ¡Mitchell! 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 ¡Suscríbete! ¡Gideon! ¡La torreta aún funciona! ¡O es que alguien se suba en ella! ¡Suscríbete! 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 ¡Acaban de matar a nuestro operador de drones! ¡Hombre abatido! ¡Más de 20 soldados de infantería por el noroeste! ¡Suscríbete! ¡Cabanza! ¡La torreta está dañada! ¡Salga! ¡Sálele ahí! ¡Profit, el puto cabera! ¡Acaba de plantar un Titán en la mitad del patio! Recibido, Bravo. Contacto visual con una lanzadera junto a su posición. ¡Mitchell! ¡Tome el lanzacohetes y acabe con el Titan! ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Sale de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! ¡Tome más munición para ese lanzacohetes, Mitchell! ¡Ataque al Titan con el lanzacohetes! Titan inutilizado, buen trabajo Los técnicos del KVA anularon el protocolo de seguridad y están intentando provocar un evento crítico, no hay tiempo Recibido Prophet, vamos hacia allá Tenemos que llegar al edificio de control rápido Mucho cuidado, atentos a los civiles El acceso más rápido al piso de abajo es por el hueco del elevador Recibido, vamos a abrir las puertas Una vez, vamos Despejado Por aquí Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten Todavía podemos lograrlo Esto es una masacre No se detengan Intersección Por la derecha, hay un atajo, pero no les gustará No se separen Atención, cerrando con puerta de contención, retírense Atención, cerrando con puerta de contención, retírense Carter, abra esta puerta Entendido Atención, cerrando con puerta de contención ¡Contacto! ¡Vamos, vamos, vamos! Bravo, atraviesen las zonas del reactor lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Enemigos en el balcón! ¡Están a 300 metros de la sala de control! ¡Recibido! ¡Tenemos mucha resistencia en la sala del reactor! ¡Entendido! ¡Impulso Sónico! ¡Execen! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Están a 300 metros! ¡No se puede! ¡Están a 300 metros! Carter, abra esta puerta. Entendido. ¡Contacto! ¡Vamos! 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 Bravo, atraviesa el gol lo más rápido posible. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Vamos! 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 Están a 300 metros de la sala de control Recibido Tenemos mucha resistencia en la sala del reactor Entendido ¡Tenemos una vaca! ¡Necesitamos a su médico! ¡Soldados enemigos! ¡Al frente! ¡Soban una planta! ¡Nivel principal! ¡Soldados enemigos! ¡Soldados enemigos! ¡Mitchell! ¡Oprime el motor! ¡Cobertura en la puerta! ¡Entendido! ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Puse el drone de ataque! ¡Salida en la pasarela superior! ¡¿Qué? ¡Pasaré en la superior! ¡Rápido! ¡No oigo ni mierda! ¡No se detenga! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No se detenga! ¡Hahaha! ¡Sí! ¡No se detenga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que desviar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Estamos al borde de la fusión! ¡Larguémonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No queda como las torres de monte! ¡Nos tenemos en el radar! ¡Larguémonos! ¡Nos tenemos en el radar! ¡Nos necesitamos evacuación inmediata! ¡Larguémonos a 30! ¡Brabos! ¡Lecturas de presión críticas! ¡Estállate a los hombres de ahí! ¡Ya lo oyeron! ¡No se detengan! ¡Qué diablo fue eso! ¡Explosiones de presión! ¡¡¡Esto va a reventar! ¡No se detengan! ¡Me está cayendo! ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Profit, Atlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! ¡Mitchell, vamos! ¡Sub a bordo ahora! ¡Sub a bordo ahora! Conciudadanos del mundo, hoy tienen miedo. Miedo porque fueron despertados de su sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estaban el día que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Cuando enfermaron, les proporcionamos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. Y un nuevo comienzo. ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. ¡Bienvenido a Detroit! Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa. Pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los huevos de mudarse al lado. Carajo. ¡Te ves de la mierda! 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de regreso el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo a nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Doctor Pierre Danois. Está en el hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades. Y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Judidamente brillante. ¡Ey! ¡Ey! Todavía no he podido hablar con él. Seguro que está bien. Dice que no lo recomiendo. Yo felicito a ellos. Recuerden, un paquete por sector. No podrán hacer nada hasta que la chica muñeca leere. Un segundo, Capitán. Escaneando isótopos. Espere. ¿Qué demonios se hace el KVA en Detroit, jefe? Una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares. Buen sitio para esconder algo. O a alguien. Adelanto. Buena suerte. Gideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Suba. 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 Sincronícese. Déjela en automático. Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta regresiva. Recibido, Profit. Ponto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Hades. Entendido. Fuera. Nombre y número de orden. Gideon. Orden 552. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en modo 2. Orden de misión 5527. Muy bien. Correcto. Abra. Profit. Aquí Bravo 2-1. Cruzamos la línea delta. Procedan. No puedo creer que esto sea de todo. No ha cambiado tanto. Punto de alcance al frente. A las doce. Profit. Bravo 2-1. El enlace. A la espera. A la espera. ¡Felicita! Hueca. Reciba. Gracias por ver el video.